Eliazar Castillo es uno de los 20 jóvenes ganadores el cual presentó una propuesta basada en la educación física como deportista sabe que es una de las ramas que mueve mucho a todas las personas. Mi propuesta sobre educación física entre esa rama es para hacer torneos de fútbol o clases de fútbol. Yo fui jugador de Cruz Azul, estuve en la reserva del primer equipo y pues esa experiencia es la que yo quiero poner con los jóvenes y con los niños para gracias por ver el video. Gracias.